Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Como no, como no, como no, como no, chiquita, hasta luego, como no Cuidame a los mejores No me agarrazo Se me regaló tu sombrero No pasa, te regalo el mío No pasa nada Y que se prueba el cerro mi amigo ¡Gracias!